¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más en mi vida, como por año, en cuarentena, porque hashtag COVID. El día de hoy vinimos a ver cómo el funcionamiento de uno de nuestros negocios que tengo con mi familia, porque tenemos que hacer como unas instrucciones y así. Entonces, venimos para ver cómo funcionaba realmente, porque cambiamos como el sistema y todo eso. Y después de eso vamos a ir al súper, y les voy a enseñar lo que siempre como y cuando voy al súper, o sea, que es como para comer para un día. ¿Qué tal amigos? Ahorita ya venimos al súper, pero no encuentro a mi papá ni a mi hermano. Y la verdad es que ya me regañaron por grabar aquí adentro. Entonces, como que nos vamos a ir decontrabando. Aunque no se vea bien, espero que sí y que se escuche también bien. Y se supone que vamos a comprar para hacer chilequiles. Algo muy raro de nosotros es de que normalmente, siempre que venimos al súper, compramos la comida de ese día. Porque normalmente nunca estamos en nuestra casa, solo situando ahorita que estamos en exámenes finales, que por cierto ya el jueves, no sé si este video lo suba el jueves o antes o después, pero tenemos los últimos exámenes. Y somos libres de la universidad, después de todo esto del COVID y todo eso. Y la verdad es que nos está yendo bastante bien. También lo que me gusta de venir al súper como a esta hora, que ya son como las ocho y media, es de que no hay nadie. O sea, literalmente casi no hay nadie. Y estamos buscando ahorita como el paseo donde están las salsas, porque en mi casa consumimos bastante salsa, como para papas, palomitas o cosas así. Y la verdad es que está súper bien, venía al súper a esta hora. No sé si ustedes también lo hagan, que vayan a comentarme si lo hacen o no, porque está muy, muy tranquilo. O sea, ven las primeras personas que me topo cerca de mí. También algo que surgió con respecto a esta parte de los exámenes y la universidad en línea. La verdad es de que es algo que no me agradó en lo absoluto, completamente nada. Pero no sé si darme un semestre en lo que pasa toda esta parte de la pandemia o no. Porque tampoco me quiero trazar en mi carrera, vaya. Si yo llevo buen ritmo, buen promedio, entonces no siento que me beneficie hacer eso. Además, no sé si ya habían escuchado que ya hay como algunas vacunas predispuestas para México. Me parece que son de Alemania. Y que se van a empezar a vacunar ya las personas en enero. Y bueno, al resto de la población, que somos como menos propensos a tener esta enfermedad, es de que nos van a empezar a vacunar como en junio, me parece. Entonces, la verdad es que no sé a ustedes qué les parezca eso. Si creen que vamos a regresar antes a la vía normal o va para otro año o algo así. Y les quiero contar que yo siempre compro de estas avenas. Estas avenas son las preferidas que yo tengo. Normalmente cuando terminamos de hacer el super, mi hermano se queda allí atrás, por allí, jugando la máquina esa de peluches. Y nunca gana nada, pero él espera que sí, algún día pueda ganar.